Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo estuvo envuelto en sus querías hasta que Dios envió al Salvador una esperanza. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Hoy adorad a Cristo reverentes. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos uno al otro. Su ley nos dio el Evangelio de paz. Él nos libró, rompió nuestras cadenas y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes. Alcemos la voz proclamando su poder. Amén. Adiós. Amén. Por siempre. Amén. 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 Gracias.